Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega a Star Plus la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suárez, 20 noches con mi ex, una comedia que no te puedes perder exclusiva en Star Plus, se estrena hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez, el partido marcha. La pelota la va tomando Pica Contado por afuera, atención. ¡Cabeza! ¡Qué pelota y qué reflejo! ¡Impresionante los reflejos del arquero! El partido es así, tan enredado, mucha disputa, mucha fricción. ¡Gracias! El envío largo. La pellizca. ¡Gracias! Allí cortaba la bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! La bandera Se queda del arco Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Poniendo el cuerpo Mette el envío largo Piove el fuego la bruja Así va Si levanta la cabeza puede ser Abre juego Dominando la pelota Levanta la cabeza Ahí saque de arco Marca el árbitro del partido Va sacando el balón A dividir Abre juego Pelota larga Atención Va por afuera Se está habilitado y se va Ya pierde limpio Lo atiende directamente Tiro Allí va Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Ahora lateral Cambio de frente El rechazo Y en el centro Habilitado Pero muy largo el pase Mette el envío largo Arias El partido está empatado 0-0 Y es parejo La bandeira Se está habilitado Ahí está Aquí a dividir Así Otro pelotazo Tiro demasiado Traba lucha y gana A sacando el balón A dividir Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota El pelotazo largo Abriendo juego Que le quita limpio Mete el envío largo A sacando el balón A dividir Eliminando la marca Atención Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota El encuentro no tiene goles Allí a dividir Aquí el cambio de frente Con un caño No pasa Intenta salir Lo van acorronando De a poco Quiere escapar de la marca Lo logra Llegar al link Opa Falta Largo envío Va rechazando largo Va rechazando largo Por idea O por circunstancia Tuvo que contraatacar Y lo hizo Y casi hace mucho Dani Hacemos una pausa Ya venimos Señoras y señores La orden del juez Y el segundo tiempo En marcha 0-0 El partido Mariano Se vienen los cambios En cada equipo Va sacando la pelota Hacia atrás La bandera Limpio ¡Asíba! Upa El rechazo Pelota larga Centro que va Rechazo largo Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Largo envío Para colocar Señoras y señores Lo que acaba de perderse Efectivamente el pase fue todo Enorme control de la pelota Allí va Arias Y le robaron de atrás pero con falta Dice el juez Barrera Pelota larga El cambio de frente Largo al otro lado No le llega Intenta salir Lo van acorronando de a poco Y claro están apretando en el sector donde nace la jugada La idea es entorpecer la salida Obligarlos a equivocarse Traba gana Largo envío La bandera Allí cortaba Allí Trabando y quitando Que falta de visión Teniendo un compañero libre por la derecha Que necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa Atenso colocar Estuvo muy bien pensada esta Lo movió Ahí Quizá lo condicionó un poco en el remate Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero No la pasó nada bien con ese remate Bueno El cambio entonces El partido está empatado 0 a 0 y es parejo Balón largo Va por afuera Atención El envío largo Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Tocándola para la derecha Tiene la pelota Pero No lastima En algún momento Tiene que cambiar el ritmo Sorprender Abre juego Vendrán las modificaciones Martínez 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 Cuando estamos llegando a los 30 minutos Tiro demasiado Traba lucha y gana La pelota En el arquero Largo envío La pelota Aries Martínez La bandeira Con el centro Que envío un pelotazo muy largo Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Mariano Mariano Ambos con puntos Ahora cambios de jugadores Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Mete el envío largo Abriendo juego Abriendo juego El tiro largo Rechazo largo Vamos a la modificación La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar un peso ofensivo Para sostener el partido Para ver qué daño provoca de un jugador de receta Caminando la pelota Levanta la cabeza Si está habilitado y se va Melgar Señoras y señores Se va a terminar el partido Traba lucha y gana Así Trabando y quitando La robaron Limpico Va sacando el balón A dividir Mano a mano que va Tramos finales del partido Lo que se adiciona Es lo que se va a jugar Balón largo El pelotazo largo Abre juego Se está habilitado Colocada Ahí está Gol Señoras y señores Les decía Estamos viendo un partido bárbaro Y ahora ya con gol Han jugado bien los dos A su manera Pobre arquero Debe querer que se lo trague la tierra Intuyó que el arquero podía complicarse solo Y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión de empujarla ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama Un cambio acertado Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando su gol Increíble Mariano Ambos con puntos A los cambios de jugadores La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno evidentemente Para renovar a los jugadores Que están sin energía A ver si Señoras y señores Se ha terminado el partido Una victoria de los defensores Que estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos Esta fue una jornada increíble El partido se decide en el final El empate estaba prácticamente sentenciado Pero el equipo nunca bajó los brazos Nunca